Por los hijos que tenía una mujer me demandó Porque no quise pagar el salario para el menor Llegó bravo al tribunal y al joven le dijo de un grito Doctor mi esposo no quiere, doctor mi esposo no quiere Dame ahora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere, doctor mi esposo no quiere Dame ahora por el chiquito Pero el problema fue, señores, que el juez le dio mucha risa al oír la acusación Me dijo usted está fregado por cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel a pagar unos añitos Así como da por el grande, así como da por el grande Y también por el chiquito Por los hijos que tenía una mujer me demandó Porque no quise pagar el salario para el menor Llegó bravo al tribunal y al joven le dijo de un grito Doctor mi esposo no quiere, doctor mi esposo no quiere Dame ahora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere, doctor mi esposo no quiere Dame ahora por el chiquito 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 Mi esposo no quiere Dame Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere Dame Música Al juez le dio mucha risa al oír la acusación Me dijo usted está fregado por cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel a pagar unos añitos Así como da por el grande, así como da por el grande De también por el chiquito, así como da por el grande Así como da por el grande, de también por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darle, por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darme Música Estando en el tribunal mi suegra también habló Mijo no quiero tener problemas con mi yernizo Me llevo el niño menor y arreglamos a este chico Y a mi hija le da por el grande, a mi hija le da por el grande Y a mi me da por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, mi esposo no quiere darme Música 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 Música